...unidad de investigación de Harold Moreno, y estamos hablando de Cristian Guerrero, que era el paciente que en el 2015, según su testimonio, fue operado por varios médicos, pero quien presidía la operación era el actual presidente de salud, Arturo Orellana. Pero, ¿qué ocurrió? Él llegó en el 2015 por una anomalía en el tracto digestivo. Tres años más tarde, llega prácticamente al borde de la muerte, según señalaban, incluso le dieron la extrema unción. Hablaban de un tumor aparentemente canceroso. Al final, ¿qué habría ocurrido? De acuerdo a la denuncia que hizo Cristian, que le habían dejado una gasa al interior en la primera intervención quirúrgica. Esta es la denuncia. Esta operación se me dejó de una manera negligente una gasa quirúrgica de 35 centímetros que se encapsuló en mi estómago. El hospital Edgardo Rebagliati de Salud es el escenario de una gravísima denuncia médica vinculada a una cirugía. Un caso especial que toca a lo más alto del Seguro Social de Salud. Si no logro venir a tiempo, a emergencia, eso quizás hubiese sido un desenlace fatal para mi persona y ya no estaría contando esta situación. He sometido a una operación laparoscópica por el doctor Arturo Oriana en el hospital Rebagliati. Él es Cristian Guerrero, un contador que en 2015 fue operado en el hospital Edgardo Rebagliati por una anomalía en el tracto digestivo. La cirugía del 2015 fue para corregirme una hernia yatal. ¿Eso está entre el estómago? Que se había generado en esta área entre el esófago y el estómago. La cirugía terminó aparentemente bien, pero casi tres años después, el 2018, dolores y sangrados lo regresaron al quirófano, pues se le había detectado una masa del tamaño de una pelota de tenis en el estómago. Ellos asumieron en una primera instancia que se trataba de un tumor maligno, dado el tamaño de este objeto. Ellos retiraron este tumor, asumiendo que era un tumor, lo retiraron y retiraron la mitad de mi estómago. Una operación que dejó huellas físicas y psicológicas. Es una operación que requirió un corte de 22 centímetros en todo el estómago y, como le digo, tuvieron que forzar mi diafragma para poder retirarme. No solo eso, al cortar el estómago también yo tuve problemas posteriores para alimentarme. Bajé bastante de peso, ¿no? ¿Cuántos kilos? Como 20 kilos y es más que yo tuve una sonda a través de la nariz, ¿no? Hasta el duodeno, por donde se me alimentó, un mes después de la operación. El supuesto tumor fue enviado a analizar. Ellos lo mandaron a patología, nunca más me volvieron a dar una respuesta de qué era lo que habían encontrado, ¿no? Y nos ingeniamos para ir directamente al área de patología y agenciarnos de un pedido ya de terceros, ¿no? Para poder acceder a este informe. El informe de patología es espeluznante. El supuesto tumor de 15 por 12 por 9 centímetros resultó ser un trozo de gasa quirúrgica enrollada que extendida medía 34 por 15 centímetros. Entonces, Cristian recordó la cirugía del 2015 y ató cabos. Una gasa quirúrgica que se había encapsulado en mi organismo, ¿no? Se encontraba enrollada y se había encapsulado en mi estómago. ¿Esta gasa ha podido entrar de alguna otra manera a tu organismo? Definitivamente no. Todo fue por la operación que me realizó el doctor Orellana, ¿no? En el 2015. El doctor Orellana al que alude el denunciante es nada menos que el actual presidente ejecutivo de salud, Arturo Orellana Vicuña. Arturo Orellana no quiso responder las preguntas de punto final. Quien sí lo hizo fue Ramiro Carvajal, gerente del hospital Rebagliati designado por Orellana en noviembre pasado. El doctor Orellana no tiene ninguna denuncia penal, no tiene ninguna denuncia civil, ni tampoco ha sido denunciado por este caso. Según el funcionario, el hospital hizo una investigación interna del caso. Este caso ha sido investigado, ¿no? Y no ha merecido sanción alguna, ninguna persona. ¿Ninguna persona ha merecido sanción alguna? Ninguna persona. Y es que para el hospital, la gasa no habría entrado al cuerpo de Cristian en la operación del 2015. Incluso, el funcionario sugiere otras opciones. La respuesta correcta, porque yo no puedo adivinar el futuro ni ver el pasado. Pero este paciente ha tenido antecedentes quirúrgicos previos en abdomen. En efecto, según el registro de operaciones de Cristian Guerrero, ha tenido dos cirugías previas, pero se trata de un injerto de piel en una pierna porque madura a los 5 años y una operación del apéndice a los 14. Un apéndice puede ser un corte pequeñito, como un corte grande. Le digo, el apéndice está un poco lejos del estómago. Le vuelvo a repetir, no estoy autorizado a divulgar los datos. Según el gerente del hospital, además, la gasa hallada en el estómago es muy grande para una cirugía laparoscópica, como la del 2015. Esto es un trocar de 5 milímetros y esto es de un centímetro. Las gasas que usamos en cirugía laparoscópica son gasas pequeñas, ¿no? Les voy a mostrar alguna. Son de estas dimensiones. Esto no es... Ahora, estírelo, por favor. Perdóneme, yo sí veo 34 centímetros ahí. No. Es una gasa quirúrgica que es expandida, pues tiene más o menos una medida de 34, 35 centímetros, pero estaba enrollada, compacta. Entonces ya una vez que se ha dejado adentro, ya se ha alojado ahí, obviamente mi organismo ha tenido que ir absorbiendo, ha tenido, esta gasa ha tenido que ir absorbiendo con el líquido la misma sangre. La gasa hallada en el estómago de Cristian Guerrero media 34 centímetros extendida. La que nos muestra el doctor es más larga que una hojabón estándar de 29 centímetros. Aún así, y con estos argumentos, para el hospital Rebagliati nadie cometió ninguna falta. Pero quien sí considera que aquí ocurrió una, y muy grave, es la Superintendencia Nacional de Salud. En una primera instancia de dos, su salud ha sancionado al hospital Rebagliati en octubre del 2022, con una multa de 206 UIT, casi un millón de soles. En Rebagliati, sin embargo, no parece importarles demasiado. Escuche usted lo que el gerente Ramiro Carvajal piensa de salud. Su salud, o sea, no son dioses para determinar la realidad. Su salud ha dado una opinión. Su salud no son cirujanos. Así como lo escucha, para el gerente del Rebagliati, las resoluciones de su salud no son determinantes. No solo eso, al cortar el estómago, también yo tuve problemas posteriores para alimentarme. Claro. Bajé bastante peso. ¿Cuántos kilos? Como 20 kilos, y es más, que yo tuve una sonda a través de la nariz, hasta el duodeno, por donde se me alimentó, un mes después de la operación. En su informe sancionador, la primera instancia de su salud señala que, indubitablemente, se vulneraron los derechos en salud del denunciante, y que no se habría seguido un correcto protocolo para contar las gasas, ya que olvidaron una adentro. Incluso, su salud determinó que la gasa solo podía estar en el estómago de Cristian, por la operación del 2015 en la misma zona. Aquí está la lista de verificación de cirugía segura, donde dice que todas las gasas están completas, instrumental y gasas completas. Me imagino que también ha leído la parte del informe de su salud, que dice que ahí pudo haber habido un error. Eso es una observación subjetiva. Esto es la evidencia. No, no es subjetiva. Está en el informe de su salud. Sí es subjetivo. Su salud es una entidad que sanciona a hospitales, pero no a personas. Sin embargo, el ente sancionador verificó que para la cirugía de Cristian Guerrero, el doctor Arturo Orellana, hoy cabeza de salud, fue uno de los dos cirujanos programados. Nuevamente, el hospital tiene una interpretación auténtica sobre el tema. Así es, esa es la programación. No tenemos evidencia de la ejecución. ¿Cómo es posible que no sepan quién ha hecho una operación? Como usted comprenderá, es una cirugía del año 2015. En el año 2015 hay registros escritos. Ahora esos registros ya no existen en la organización del hospital. Pero no son solo registros antiguos. Aquí es donde el caso se pone aún más extraño, porque del hospital han desaparecido documentos por arte de magia. Pedí una copia de mi historia clínica, de mi historia médica. Ahí me doy cuenta también que no se encontraba en el reporte operatorio del 2015, ¿no? No se encontraba en el reporte operatorio ni la hoja del anestesiólogo. El hospital admite la desaparición de los papeles de la historia clínica de Cristian. Documentos con detalles de la cuestionada operación, como por ejemplo, quién encabezó la cirugía. Aunque para el denunciante no hay dudas. Como no iba a ser tan invasivo y se trataba de un procedimiento quirúrgico laparoscópico, el especialista en esa área iba a ser el que me operara, ¿no? ¿Un médico especialista? Un médico especialista laparoscopista. Entonces este doctor, en ese caso, fue el que lideró todo el equipo de trabajo médico que estuvo haciendo esta cirugía, ¿no? Lo que admite el hospital es que el doctor Orellana, ahora presidente de salud, sí participó de la cirugía. La respuesta institucional es que no saben quién era el cirujano responsable. No, no tenemos la certeza de quién haya sido el cirujano, pero sí del equipo que participó en esa cirugía. ¿Dónde estuvo el doctor Orellana? Así es. Y sí, el doctor Orellana fue el que, como le digo, él era el especialista laparoscópico. Llegó a asumir a los dos años siguientes, más o menos, dos, tres años siguientes, asumió la jefatura de la unidad de cirugía bariátrica digestiva del hospital Rebagliati, ¿no? Y aparte, él también asumió anteriormente la jefatura de lo que eran también cirugías de esófago y partes blandas, ¿no? Digamos que era su campo. Sí, esa era su especialidad. Su salud sancionó con casi un millón de soles al Rebagliati en primera instancia el 21 de octubre del 2022. Luego, el 6 de noviembre, Arturo Orellana fue designado al Frente de Salud. Después, el 14 de noviembre y ya durante la gestión de Orellana, este hospital del seguro apeló la decisión de su salud, la misma que está aún en curso. Asumen de que al no figurar en estos documentos, estos reportes operatorios, estas hojas, estos informes del anestesiólogo, entonces ellos están tratando de salir como que librados de esta responsabilidad, ¿no? Su salud incluso ha hecho todos los procedimientos para investigar toda esta denuncia. Han podido acceder al sistema y en el sistema sí figura la programación de esa operación. Y ahí sí figuran los apellidos y el nombre completo de los médicos especialistas que terminaron, ¿no? Está en nombre del doctor Orellana, ¿no? Y bueno, el otro doctor también que lo asistió, ¿no? El doctor Guevara, ¿no? Su salud aún no ha resuelto la apelación presentada por el hospital y ambas partes esperan un pronunciamiento, en el caso del denunciante, para proceder a una demanda judicial. Nosotros agradecemos, aunque no debería ser así, porque todas las cosas deberían ser regulares, pero sí agradecemos que en primera instancia su salud haya hecho justicia y esperamos que en segunda instancia se comporten a la altura. Sería contra el Rebagliati, ¿no? Y contra todos los médicos responsables que lideraron este equipo de trabajo, ¿no? ¿Incluirían al doctor Orellana? Incluiríamos al doctor Orellana porque él fue el que encabezó en la operación. Es salud y el hospital Rebagliati se lavan las manos, casi se las desinfectan y no aceptan responsabilidad alguna. Ya el tiempo dirá cómo terminará este escandaloso caso.